38 candidatos se encuentran inhabilitados en el Cesar para participar en las diferentes corporaciones públicas del 27 de octubre, de acuerdo al informe de la Procuraduría. Los que quedarán por fuera son... Para la Asamblea del Departamento del Cesar, Ramón David Cuadro Sereno. Para el Consejo, Carlos Andrés Tarifa Turizo. Carlos Javier Agudero Díaz. Ronald Enrique Nieves Ramírez. Yonis Manuel Granados Vega. Daniel Alfonso Martínez Gutiérrez. Alejandro Ley Angarita Chaparro. Pablo Antonio Fernández García. Luis Jesús Zinuco. Jaider Adair Cantillo. Zadid Rafael Vergara Arroyo. Roberto Carlos Díaz Morelo. Dilson Mure Peleño. José Domingo Pérez Mejía. Belkis Astrid Díaz Vega. Wilfrido Campos. Dairo Pérez Caro. Armando Rafael Riasco Rodríguez. Orlando Eliezer Granado Sanguino. Johnny Yair Arias Martínez. Jonathan Steven Castro Molina. Jaider Guerra Morales. Carlos José Mendoza. Luis Enrique Mieles Garizao. Armando Federico Pineda Oviedo. Jessy Rafael Sánchez Vega. César Augusto Carvajal Henao. José Ignacio Díaz. Yamil Dajil. Jainer Enrique Mendoza Bello. Ciro Alfonso Meléndez Guerra. José Dolores Mejía Castro. Albeiro de Jesús Robles Hoyos. Yasmín Joan Villarreal Alvarado. Nelson Vadillo Díaz. Alfaro Devanis García. En el listado de candidatos inhabilitados para el consejo se incluyeron todos los municipios del departamento del Cesar. Y para Diles. Yamil Rodríguez Osorio. Y Yonis Eduardo Lemus.